Música Ya me voy por otras tierras A ver las noches tan bellas A ver si mañana recuerdo Con el pajarro de la greña Se te limpia el babilón návido Donde está todo el costa de la vida Como el pelo del vestido Arreglando el celebre y návido En la chica del babilón návido Y en lo por donde se rompe Música Bienvenido con los zapateados ¡Ánimo! Música Música Música